La banda de los mosquitos Ven aquí, date prisa, pero ten mucho cuidado Pero, ¿a dónde me lleváis? ¿Y a qué viene toda esta prisa? Dímelo Allí, junto a ese manzano ¿Qué es eso? Se mueve de un lado para otro, pero no vuela Te he traído aquí, Alejandro, porque tal vez tú sepas quién es ese ser tan extraño Esto no es un ser vivo, Maya Es solamente un globo que ha sido inflado con gases Seguramente se le escapó a alguien en la ciudad y el viento lo ha traído hasta aquí Pero os aseguro que no es nada malo Y si vosotros me ayudáis, lo bajaremos de esa rama, Maya ¿Qué piensas hacer? Se me ha ocurrido una gran idea Voy a hacer un viaje en globo, va a ser muy divertido ¿Un viaje en globo? ¿Un viaje en globo? ¿Qué es eso? ¿Eh? Ay, esto no me gusta nada La idea es tuya, así que ayúdanos ¿No puedo más? Por mucho que tiremos, no haremos nada Tienes que deshacer ese nudo Pero, tengo miedo de caerme si voy por esa rama ¡Ay, date prisa, que estoy cansado! Ahora voy Raquelo, mucha calma ¿Pero qué está haciendo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Este ratón! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, sí! ¡Me caigo! Si ahora me caigo, no podré resistir la caída ¡El globo! ¡El globo! ¡Eso me puede salvar! ¡Lo cogeré! ¡No lo soltéis! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ya voy! ¡Rápido, Flip! ¡Rápido! Bueno, ya estamos salvados Admite que te has llevado un buen susto Escuchad todos Este es un globo que está inflado con un gas especial Para que uno pueda volar en él, ¿entendido? Yo puedo jurarlo Y muy agradable no es Es que este es un globo para niños No es un globo de verdad con el que se puede volar por todo el mundo Yo no sé si eso podrá ser, Alejandro Te lo estoy diciendo yo, Maya Es que te he engañado alguna vez Cuando des la vuelta al mundo nos llevarás Sí, nosotros también queremos ir ¿Y qué creéis vosotros que pensará vuestra madre? Ay, ella se pondrá muy contenta Siempre que tenemos miedo nos dice que debemos tener confianza y valor ¿Los vas a llamar, Alejandro? De momento ni siquiera pienso en ello Antes tengo que repasarlo muy bien Queremos jugar, queremos jugar Dejad eso, pequeños, dejadlo Entonces nos llevarás contigo Cuando el globo esté preparado, podréis venir ¡Qué bien, queriendo, 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 queriendo Me duele mucho como me duele Me duele mucho como me duele ¿Qué te ha pasado? Ay, me duele mucho No, no, un escarabajito tan valiente como tú no llora Además, no sé de qué habláis De los bandidos ¿No sabes que al otro lado de la pradera hay una banda de asesinos? ¡Una banda de asesinos! Yo sé a qué te refieres Hablas de los mosquitos Así es A mí me dieron muchos picotazos Y me hicieron pupa Pues tienes que ir a ver al doctor Caracol Y ya verás como él te cura No quisiera encontrarme con ellos Yo también puedo hablar de esos mosquitos A mí también me atacaron Aunque mi querido esposo estaba conmigo Y a mí esos malditos me destrozaron el violín Contra ellos no hay defensa Y como dice el refrán Si quieres seguir vivo, huye del peligro ¿A ti te han atacado alguna vez? Uy, sí Yo estaba recogiendo polen cuando llegaron ellos Cerraron los pétalos de la flor Y me quedé atrapado Yo casi no podía respirar Y ellos sentados encima de la flor La movían de un lado para otro Haciéndome rodar como un tombo Hasta que perdí la noción del tiempo Uy, estoy seguro de que si aquello hubiera durado un poco más Me hubiera muerto asfixiado De repente los pétalos se abrieron Y yo salí impulsado por los aires ¡Bum! Y me di de cabeza contra el tallo de una flor Así que lo mejor es que nos mantengamos bien alejados del pantano Donde ellos viven No, iré volando allí y hablaré con ellos No tienen ninguna razón para perseguirnos ¿Qué os pasa? Ni siquiera lo intentes, Maya Porque estoy segura de que perderás el tiempo No estoy muy convencido de que eso sea lo más conveniente, Maya El peor y el más malvado de todos ellos es su jefe Es un tipo llamado Murkel ¿Murkel? Yo le conozco Era muy pálido y pequeñito Y siempre lloraba cuando le pasaba cualquier cosa Con él no me puede pasar nada, iré a verle ¡Maya! ¡Maya! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! No puedo más Eso no ha estado bien Bien, abejita ¿A dónde crees que vas? Déjame Tranquila Y no me hables en ese tono ¿Eh? Este es nuestro territorio por si no lo sabes Lo sé muy bien y por eso estoy aquí Quiero hablar con Murkel ¿Quiere hablar con Murkel? Pero bueno ¿Qué tiene de gracioso? Yo soy la rima Maya y de mil adiós al río ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Iberás lo que te pasa! Así fue como ocurrió Ella nos cogió a los dos por la nariz y aún nos duele Sí, no creo que sea para tanto ¡Aquí viene! Es ella ¿Qué piensa hacer? ¡Oí! Ella se va a arrepentir de haber venido hasta aquí ¡Os lo prometo! ¿Dónde está Murkel? Llevadme ante él Él está Él está Él está No sabemos dónde está Ahora resulta que no sabéis nada Pero contra uno que sea más débil sois muy valientes ¿Eh? ¿Sabéis lo que hacéis? ¿Eh? ¿Por qué sois tan crueles que tenéis que perseguir y torturar a todos los insectos? ¿Os creéis con derecho a hacerlo tan solo porque tenéis una nariz muy larga y muy puntiaguda? Ah Vosotros sabéis volar maravillosamente Pero nunca se os ha ocurrido emplear esa habilidad para hacer algo útil ¿Verdad que no? ¿Dónde está vuestro jefe? ¿Dónde está? ¿Dónde está Murkel? Yo no le veo la gracia ¡Esto va a ser la última vez que te rías! ¡Ya basta! ¡Te ordeno que dejes de reírte inmediatamente! ¡Ah! ¡Pero Murkel es que estás muy gracioso! ¡Un poco más de respeto, eh! Yo soy Maya, ¿no te acuerdas de mí? ¿Eres Maya? ¿Eh? Maya Sí, sí, naturalmente Ahora me acuerdo Nos conocimos cuando yo vivía cerca de la pradera Hacía mucho tiempo Pues yo nunca te he olvidado ¿Eh? Me acuerdo que siempre te hacías daño en tu puntiaguda nariz Y te ponías a llorar Y yo tenía que llevarte mil para calmarte, ¿te acuerdas? Recuerdo que... No sigas con eso Que eras conocido en toda la pradera por ser un llorón Pero veo que ahora ya te has convertido en todo un valiente ¡Al primero que se ría lo manda al calabozo! Te vas a arrepentir por ponerme en ridículo delante de todos ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? Lo único que quiero es que sepas que nosotros no te tenemos miedo De eso ya volveremos a hablar, pequeña Tú no puedes reírte de mí así como así ¿Qué os ha parecido? Creo que ella tiene razón ¿Qué? La verdad es que ya estoy aburrida de torturar a los demás ¿Qué sacamos con esto, Murkel? Estaré soñando Tenemos que buscar algo más constructivo Algo que sea más práctico Es una buena idea Podríamos intentarlo Algo nuevo Vamos a pensar ¡Silencio todo el mundo! ¡Callaos todos! Y en cuanto a ti Si no obedeces mis órdenes Como hasta ahora ¡Te marchas de aquí! Y eso reza para todos vosotros Aquí se hace lo que yo ordene Como se ha hecho siempre Y al que no le guste Puede largarse Pues yo me marcho ahora No me gusta que todo el mundo me insulte A la amiga Libélula también la ha maltratado Si esto sigue así Les daré con mi violín en la cabeza Aunque tenga que comprarme otro Unámonos todos Y echémosles del terreno del pantano ¡Eso es sí! ¡Es el arte en la suerte! ¡Un momento! ¡Vamos a tranquilizarnos! Nunca creí que Tecla pudiera ser tan vengativa Eso pasa cuando nos llenen en lo más profundo del alma Tendré que adelantar mi viaje en globo Para que todos piensen en otra cosa ¡Mira qué quiere! Estoy segura de que no viene a hacer nada bueno ¡Vamos todos juntos y recibámosle como se merece! ¿Qué haces aquí, eh? ¿A qué has venido aquí? Uno solo no puede hacernos mucho daño, ¿sabes? ¡No queremos oír mentiras! Ya sé que están enfadados con nosotros y tienen razón Pero yo quiero disculparme ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sumen, por favor! Así que viene a disculpar si vosotros queréis darle una paliza O es que queréis hacer lo mismo que el mosquito que tanto teme Si yo no quiero haceros daño Hablaré con mis amigos para que no os molesten más ¡Lo prometo! No queremos escuchar más tus mentiras Si de verdad están arrepentidos que vengan aquí y nos pidan perdón Estoy segura de que eso es algo que no harán ¡Vámonos, vámonos! ¡Hombre, vámonos! Todos me odian solo por ser un mosquito No, todos cambiarán de opinión cuando salgas de esa banda Todos se ríen de nosotras porque somos pequeños y por esta nariz larga y esta cara horrible ¡Ay, tienen razón cuando dicen que no servimos para nada! ¡Yo nunca he sabido por qué estamos en este mundo! No dirás eso, si pensamos un poco encontraremos alguna cosa útil que podáis hacer Veamos lo que sabéis hacer Por ejemplo, podríais cuidar de un escarabajo enfermo ¿No lo crees así? Habla con tus amigos y funda una asociación para salvamento ¿Eh? Y si no te atreves a ir sola, yo con mucho gusto te acompañaré Sí, por favor Muy bien, ahora solo falta colocar la cesta al globo ¿Una cesta? ¿Una cesta? Aún no está terminado No, y por favor no os acerquéis demasiado, no me gusta ¿Eh? ¡Deja eso! ¡Vamos! ¡Déjalo! Esto es un peso y debe estar exactamente donde está Si no estuvierais saldría volando, ¿verdad? Así es, pero por el momento está atado a ese tronco ¿Podemos subir? No, aún no, tendréis que esperar a que todo esté acabado ¡Date prisa y llegará el invierno! Hoy no saldremos, antes tengo que probarlo, así que iros a casa Pero tú nos lo prometiste Sí, pero ahora iros a casa ¿Qué es esto? ¡Se acerro! ¡Se acerro! ¡El globo se va a soltar! ¡Se acerro! ¡El globo se ha soltado! ¡Socorro! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! 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 ¡Me parece que esto se está soltando! ¡Preparados para el aterrizaje! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que venda mal! ¡Casi no puede volar! ¡Alejando! 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 ¡Huele que aburrido! Con este pentaval, el viento se ha llevado alejando ya su globo. ¡Socorro! ¡Socorro! Nosotros estuvimos hablando con él, pero nos dijo que nos fuéramos a casa. ¡Alejando! ¡No podemos hablar de Willy! ¡Eh! ¡Oye! ¿Es que has cambiado de idea? ¡Claro que no! ¡Pero por favor, ayuda al amigo de Maya! ¿A ayudar? ¡Mirale! ¡Jejejeje! ¿Para qué voy a ayudarle? Lo que pasa es que nos viene de maravilla a nosotros. Eres, eres insoportable y no quiero hablar más contigo. Pero vosotros no sois como Murkel y tenéis que demostrarlo ayudándole. Demostramos a los insectos de la pradera que no somos tan malos. ¡Vamos! ¡No lo penséis más! Sí, sí, tú hablas muy bien. ¿A qué esperáis? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¿A dónde queréis que vais? ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Puede que estén en el globo! Maña, Willy, ¿qué es lo que ocurre? ¡Mira, mira lo que está pasando! ¡Socorro! ¡Ahí está Alejandro! ¡Aquí estamos! ¡Nos estamos acercando! Mis hijitos, no iban en el globo. ¡Socorro! 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 ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Nos han salvado! ¡Claro que lo he visto! ¡Todo saldrá bien! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No tienen bastante peso! Los pobres no pueden hacer nada sin mi ayuda. ¡Allá voy! ¡Es preciso hacer otro agujero aquí! Espero que con esto dé buen resultado. ¡Ahora tenéis que hacer todo lo que yo os diga! ¡Tenéis que tapar los agujeros poco a poco y volvernos a destapar! ¡Repetid esta operación una y otra vez, pero no con demasiada prisa! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! Creo que lo han conseguido Pronto aterrizaremos ¡Vamos! ¡Ya vamos ya! ¡Sí! 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 ¡Soy todos muy valientes! Creo que estábamos muy equivocados con esos mosquitos. Para celebrar la salvación les voy a tocar algo. ¡Oh, no, no! ¡Con una catástrofe, tío, basta! ¿Cómo dice? ¿Ha visto cómo no somos tan malos? ¡Claro que sí! ¡Eh, pequeño! ¡Muy bien hecho! ¿Quieres decir algo? Sí, quisiera hacerlo. ¿Qué? Pero sé que no nos van a perdonar. ¿No? Por favor, no te vayas. Nuestros amigos están vivos gracias a tu valentía, así que no te vayas. ¡No seas tan tímido! ¡Ay, lo siento mucho! Pero verás, así somos los que tenemos temperamento artístico. Límpiate un poco. Nunca había visto un mosquito más sucio que este. Ahora, si quieres, te invito a tomar un refresco en mi casa. Ahora estás entre amigos. Porque me imagino que eso de molestarnos a todos ha terminado para siempre. Por supuesto que sí. Muy bien. Si eso es verdad, puedes seguir siendo nuestro jefe. ¡Sí! ¡Es estupendo! Como vosotros queráis. Bien, bien, muy bien, sí. No hay razón para esos aplausos. Ha sido un fracaso total. ¡Mira! La próxima historia, amiguitos, es una lección de educación. Sí, llega a la platera, una familia con unos modales exquisitos. ¡Sí, exquisitos! Pero muy pronto, todos se darán cuenta de que han cometido un grave error. Porque los dos pequeños no paran de molestar a todo el mundo. Pero elito. ¡Vamos! Bueno, pues.